Vale, a ver si ahora sí. Ahora en teoría sí. Hola y bienvenidos fans de LVG. Soy LVG y estamos aquí para jugar Celeste, la montaña invernal. Vamos a darle, vamos a darle. Hoy tenía pensado jugar otra cosa, hoy he terminado exámenes con eróticos resultados. Vamos a darle porque quería jugar otra cosa pero no, teníamos que jugar Celeste. ¿Puedo cambiarle el nombre? Madeline, no, no voy a dejarlo en Madeline. No le veo yo cambiarle el nombre en ningún sentido. Madeline, Madeline. Ya está, Madeline. Madeline, Madeline, Madeline. Respira hondo. A ver si esta me salta tú. ¿A qué vienen tantos nervios? Creo, en teoría este juego te lo puedo pasar de una sentada pero son cuatro horas o así y no sé si voy a poder... Vale, ya está. Jugué un poquito. Jugué un poquito y dejé de jugar. Escalar, mantenerte. Puede muy poquito, eh. Pero ya se lleva un montón de notas, es buenísimo, es nominado a Juego del Año y todo el rollo. Perdón, y los personajes hablan como un bicho animal que es muy chungo. Perdón, señora. El cartel de la entrada está roto. ¿Esta es la pista de la montaña? Ya casi has llegado. Está al otro lado del puente. Por cierto, deberías llamar a alguien por lo de la entrada. La cresta se ha derrumbado y casi me mato. Si casi te matas en mi entrada. Puede que la montaña sea demasiado para ti. La cara. Bueno, si una vegetaria como tú puede sobrevivir aquí seguro que yo me las apaño bien. Como quieras. Pero deberías saber que la montaña celeste es un lugar peculiar. Es posible que veas cosas. Cosas que no estás preparada para ver. Bueno, pues cuando la cámara se acerca a los píxeles, los píxeles no se ven nada. O sea, se lo tienes que ver en las caras. Deberías pedir ayuda, señora. No puedo hablar con ella y nada, ¿no? Ok. ¿Qué se sigue riendo? ¿O no? ¿Ah? ¿No? ¡Ay! Pues se ha muerto. ¿Qué tenía que hacer? ¡Ah! Vaya, no he saltado donde era. ¿Sprint? ¡Oh! Vale. Esprint o acelerón. Vale, entonces se juega con la X. B para saltar, X para el zumbido. Puedes hacerlo. Perfecto. Se había olvidado. Escalar. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos allá! Bueno, de cara a este juego. Este juego va a tener cuidado. Ah, vale. Vale. Cuando estamos en el suelo... ¡Uy! Me equivoqué, botón. Bueno, vamos a morir muchas veces, aviso ya. Bastantes. En una escala de 1 a 500 billones. Para empezar... Creo que la otra vez jugué con teclado. Y se me decía menos raro. Vale. El sprint se puede hacer... Ah, vale, 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 vale. El sprint se puede hacer hacia arriba diagonal, eh. Vale, pero ¿cómo hago esto? Ahí. Vale, ahora. Vale, la fresita no te la dan hasta que tocas el suelo, eh. Entonces, lo cual está bien. Curioso cuando menos. Eso es algo. ¡Ay! Se ha ido. Se ha ido. Para arriba, entonces. ¡Ah! Vale. También tampoco puedo estar mucho tiempo agarrado. Porque me caigo. ¡Au! Y me dañé. Entiendo que se ve todo bien y todo va bien, eh. ¡Ah! No puedes. Otra fresa. Las fresas son coleccionables puramente... De hecho, en un momento que me lo dijo, ¿no? Las fresas son coleccionables puramente sin valor. Más allá de... De la propia experiencia. Que no se obliga a cogerlas. Y nadie te va a decir nada por no cogerlas. Pero es parte de la gracia, ¿no? Llegué hasta el final del primer nivel. Hice este nivel solo. Vale. Eso te recarga el... El dash. ¡Ah! Mira, el señor este. Esperamos ir primero por aquí. Ah, me morí. Ah, no. Espera. Ajá. Ah, vale. Digo, no me ha dado la fresa. Ve. Hola, viajera. Oh, hola. Qué noche tan estupenda para caminar. Supongo. Este lugar es una locura. No puedo creer que exista algo así. No es un ascenso facilillo, ¿eh? Aunque supongo que esto es lo que estaba buscando. Vaya, eso suena muy serio. Me alegro de ver a otro ser humano en un lugar tan solitario. Por cierto, soy Teo. Aventureros en tierras lejanas. Aventurero de tierras lejanas. No eres muy habladora, ¿verdad? Veo que eres una misteriosa loba solitaria. Me voy a imaginar un pasado oscuro en tu vida. Puedes hablar con él muchas veces. De hecho, te puedes ir, ¿eh? Lo siento. Soy Madeline. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Bueno, Madeline. Yo diría que has venido al lugar perfecto. Tengo los pies helados, pero no imagino un mejor lugar para venir a reflexionar. Sí, puede que tengas razón. ¿De qué tierras lejanas viernes tú? Bueno, mi compatriota curiosa. Yo procedo del místico y exótico reino de... Sí, del... Seattle, perdón. Parece un lugar especial. Este lugar es una locura. ¿Por qué abandonarían un lugar en una ciudad entera? He leído que una megacorporación empezó a construirla, pero nadie quiso vivir aquí. Me pregunto por qué. Por el frío, quizás. Yo digo que es una tapadera del gobierno. Qué lástima construir todo esto para nada. Al menos nosotros podemos disfrutar de lo que queda. ¿Has venido después de esta ciudad? Sí, me encantan los lugares abandonados. Y me considero un fotógrafo en ciernes. ¿De veras? Genial. ¿Tienes un blog o algo así? ¿Un blog? Madeline. Ahora todo el mundo utiliza Instapix. Soy Teo Understar. Búscame. Este terreno es bastante complicado. ¿Vas a dar la vuelta pronto? No. Quiero llegar a la cumbre. Veo la determinación en tu mirada. Resulta inspirador. Si tú lo dices, apuesta que tú también podrías llegar hasta la cumbre. Tal vez. Pero la verdad es que no me importa mucho llegar hasta arriba. Oh, pero he oído que hay unas ruinas auténticas más allá de la ciudad. Auténticas, como de 1800. Ruinas. Sé que es arriesgado, pero quiero verlo con mis propios ojos. Oh. Mientras puedo hablar. ¿Qué es eso que te dice antes de hacer algo irresponsable? ¿Hacer de tripas corazón? No, no es eso. Bueno. ¡Yuhu! Toma. ¡Yolo! Ahí está. Vale. ¿Y esto cómo se explica? Lo del superpoder este. O sea, también estoy pensando que no tiene mucho sentido. Si por ahí en un momento nos lo explicarán, ¿no? Lo del poder este. ¿Qué madera ahí tiene? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Fresón. Pero sí que hay... Sí que había paredes rompibles. Vale. Luego, vale, porque al final del juego te dice cuántas veces han muerto y es como muy horrible. Vale. ¡Uh! Vale. ¡Hm! ¿Cómo se hacía eso? Se puede ir ahí, ¿eh? Vale. Momento. Creo que ya lo veo. Vale. Salto bien. No. No es por donde estaba pensando. Por ahí se puede ir, ¿eh? Pero me pregunto. O sea, puedes... Si te impulsas con esto... Pero claro, no llegas ni de coña. Ni de coña llego. Si saltas justo después de esto. Pero no, no, no. No hay... No hay... Tu tía. Se me ocurre por ahí. Por ahí. ¡Ah! ¡Míralo! La señal esa lo decía. Oh, madre mía. Que justo he oído eso. ¡Ay! ¡Qué mal! Vale. ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Ah! Vale. Es que te sueltas, ¿ves? Vale. Es mucho más rápido. Vale. ¡Oh! Ya estamos. Ahí para volver. Y aquí habrá mínimo tres fresas, ¿no? Hostia. Nada. Vale. ¡Uh! Aquí no viene la otra vez, ¿eh? ¿Algo? No hay nada aquí. No puedo hacer nada. Ahí. Vaya, si me caigo me muero. Mmm. Vale. Vaya. Perdón. Ok. Pues... Supongo que más allá del lore era simplemente una fresa. Vale. Todo guay. Voy a intentar coger todas las fresas que pueda, pero dentro del límite lo razonable. El límite lo razonable es cuando una sea muy difícil o no la encuentre. ¡Ah! Mmm. Había llegado, ¿eh? Espera. Se tiene que rehacer. Vale. ¡Hola, no! Vuelve a su sitio, ¿eh? Si no la pillas. Mmm. No la he pillado. ¡Uh! Que justo ha ido. Ahí va y arriba. ¿Qué pasa si no hay sangre en el juego, tú? Si no, sería bastante brusco esto. Vale, me caí. Luego ya veremos cuántas decenas de muertes. Por no decir, cientos. ¡Uh! Este está súper justo, ¿eh? ¡Toma! Vale. Entiendo que por aquí también hay en camino. Muy bien. Otra fresa. Mira, algunas muy chulas. Es el primer nivel. Luego se complicarán. De hecho, han dicho que el DLC de este juego iba a ser gratuito. Pero muy, muy complicado. Es como niveles nuevos, pero son muy difíciles. ¡Toma! Dame la fresa. Hay que acordarse, ¿eh? De agacharse. Vale. Se me ocurre. ¡Uh! Vale, vale, vale. Hay que agarrarse ahí. Vale. Uh, vale. Hay que agarrarse, agarrarse. Madre mía. Es que vuelve muy rápida, ¿eh? Mmm. ¡Oh! ¡Toma! Así sí. Bueno, el mil. El mil tiene el verdadero sentido. Uh, vale. ¡Ah! No llego. ¡Ey! Me ha puesto aquí. Toma. Ahora sí. No entiendo que... ¡Uh! Una fresa. Vale. ¡Ay! Vale. Me tengo que impulsar. Me tengo que impulsar. Ya la cojo y ya... El resto da igual. Tira, 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 tira... ¿Debería ir para allá? Ahí hay más cosas. Vale. Entiendo que el camino secundario será este. ¿Qué? Quiero ir primero siempre por los secundarios y luego al principal. Entiendo que todo lo que sea volver hacia atrás es... Vale. Si paso por los pinchos no me muero. Me parece que no. Vale, vale, vale. Vale. Saltas, luego haces el dash. ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Entiendo que si me caigo me muero. ¡Ay! ¿Se puede? Así. Aquí. ¡Ah! Muy bien. ¡Mmm! ¿Qué son? ¿Ahí arriba hay algo? No lo sé. Parece que sí. ¡Mmm! El control se nota muy fluido, ¿eh? Bueno, a ver. Un juego básicamente... basado en el control. Se nota muy... Es muy cómodo de usar. Pepe, pepe, pepe. Me está muy bien hecho el que visualmente veas cuando estás con el salto cargado y cuando no. Solo con el por de tu pelo. Es muy visual. Mmm... Eso se va a soltar. Vale. Vale. Me imagino que tengo que soltar... ¿Hay una fresa o algo? Pues ahí ha ido, no sé. Creo que ya ha ido ahí. Habrá que soltar esta. Y ahora esta. ¿No? Ah, no, esta no se suelta. ¡Oh! Ah, que tenía pinchos. Ah, me puedo agarrar. Toma. Esto me podría haber agarrado al principio. Ah, no, no he llegado. No llegas, no llegas. ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! Vale, vale, vale. Necesito el impulso. Vale. Perfecto. Buenas tardes. ¿Terminaste los exámenes? Sí. Hoy he terminado. Lo he dicho antes. He terminado hoy con eróticos resultados. Este recuerdo está dedicado a quienes perecieron en el ascenso. Ay, una hoguera. Uf, estoy agotada. ¡Bum! Has hecho fuego con el poder del alma. Tarsouls empieza ahora. ¡Ay! Pajarito. Es increíble. Los pocos píxeles que hay. Realmente es muy pixelado. Puede que esto haya sido un error. ¿Sueño? Capítulo completado. ¡Ay! El arte es también muy chulo. No diría yo... Algunos artes me gustan más. ¿Cuántas fresitas? 16. De 20. ¡Wow! Me he dejado 4. 42 muertes. Perfecto. Ruinas. Vamos allá. ¿Vienes este fin de...? No, no puedo. Ya lo dije. Mañana... O sea... Las fiendas impresionadas tus amigos. Pero nada, reconozco esas ideas. El sábado he quedado con Marta. El domingo. Al día siguiente hay clase. Y mañana he quedado con Josema y Corei para jugar a juegos de Mese. ¡Uh! Vale. Zona chunga, ¿verdad? ¿Puedo agacharme? ¡Ay! Soy pequeñita. No, no puedo ir este fin de lo siento. Aquí lo dejé, ¿eh? Chunguito. Brilla. Será por ahí. Será por donde brilla. Esta piedra es muy rara. Una fresa. Se moverán o algo esas piedras. Puede ser que esto sea... Ajá. ¿No puedes destruir las piedras? No, no. Estas piedras no se pueden tocar. Para. ¡Ah! Le eché. Ah, por debajo. ¡Uh! 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 Toma ya. ¡Ni! ¡Ay! Me pinché. Estos son todos estos juegos donde si te pinchas de lado te mueres. Hay como una gran teoría sobre... Si te pinchas... O sea, si golpeas un pincho de lado si te mueres o no. Yo estoy a favor del no, pero... Nunca se sabe. Vaya, hombre. Ya empieza el chungo. ¡Hola! ¡Uy! Ah, vale. Vaya. ¡Qué típico, eh! Una versión malvada. ¡Oh! ¿Se van? ¡Toma! Ah, esto es para que lo vieras. ¡Eh! Un fresón. A ver, no habrá más. Dame ese fresón. Ah, ¿cómo se coge? Si lo pinchas de donde se debería morir, el dibujo es liso. No hay pincho. Yo quiero ese fresón. ¿Cómo se coge? Vale, entonces... Si me hago dash a través de esto... Desde luego... No aparece aquí. Sé lo que sea, no será aquí. Ok. Vale, ahora podemos atravesar estas cosas. Ah, vale. Si no puedo salir, me muero. Vale, ok. Vale. ¡Ajá, ajá! ¿Puedo en diagonal? ¿Hacia abajo? Sí, puedo en diagonal hacia abajo. Perfecto. Ok. Eh, pues había una fresa aquí arriba. ¡Yala! ¡Uh! Esto va a estar muy chungo, ¿no? ¡Ostras! Qué chungo ha estado. Además, no me gasta el... No me gasta el dash. Salgo... Salgo... Con el activo, ¿eh? No me gasta el dash. O sea, me lo recarga. Será. A ver, a ver, voy a coger esto. Una. Dos. ¡Ah, se van! Ah, te voy a pillar las justas. ¡Ay, no me puedo ni parar, tú! ¡Ah, no me puedo agarrar, ¿no? Sí, sí, me puedo agarrar. ¡Ah, no! No he llegado. ¡No! Vale, 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 vale. Te tengo, te tengo. ¡No! ¡No puedes tocar el... No puedes tocar superficie. Puedes agarrarte, pero no tocarla. O sea, pisarla. ¡Mmm! No llego. ¡Jope! Mejor hacia arriba. ¡No! A lo mejor es mejor de arriba abajo. ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no me quedaba ya! ¡Mmm! ¡Claro! Si haces el dash y no te agarras a esto. ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡Oh! ¿Fresa? ¡Fresa! Me esperaba algo más. Vale, ya hemos ido. Después de hacer de estos básicamente infinitos. Mientras tenga superficie de esta. Ah, vale. Ahora puedo ir por aquí. Un momento, porque antes recuerdo que había... Podemos ir por arriba. Podemos volver a subir. ¿Ves? Todo esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vale, vale. Ah, en diagonal. ¡Ay! Me tapaba el este de Brian. Eh... Hola. ¿Cómo lo quito? No quiero que me notifique. Joder. Es que... Tío. Me está notificando... Momento. ¡Leche! Me está notificando el juego que está Brian jugando. Pero no quiero verlo. ¿Cómo lo quito? Tío, mierda. Steam. No me interesa. Tío, ¿por qué me sale? Es que quiero quitarlo. Joder. Voy a desconectarme, Steam. Eh... Desconectado. ¿Me sigue saliendo? No fastidies. Sigue ahí. No se va. Hay un mensaje horroroso. No sé quitarlo. No sé quitarlo. ¡Hala! Me he muerto. Es que hay un mensaje horrible ahí de que Brian está jugando al GTA. Yo no quiero ese mensaje, tío. Voy a desconectar el juego. Si no, si no me va a seguir saliendo. Si no me va a seguir saliendo. Eh... ¡Jo, qué asco tú! No se ve porque está la webcam, pero... Es horrible. Tío, es que además no sé dónde estoy. Tío, como... Madeline, cariño. Configuración de notificaciones de Steam no lo puede quitar. Yo qué sé, tío. No sé. Es que no hay configuración de notificaciones de Steam. Simplemente está Steam, pero lo tengo... O sea, tengo Steam apagado. O sea, es que eso es que se ha bugueado, tú. Como está el modo mando este. Es una verdadera mierda. Me pone... Está superpuesto esto. Está sobre todo. Es que no quiero que me salga, tío. O sea, de verdad no me interesa. Eh... ¡Ah! Brian, cómo te odio. Es que por bloquearle o algo. ¿Le puedo bloquear? ¿Le puedo bloquear? Vaya que sí le voy a bloquear. Te voy a bloquear. ¿Cómo te bloqueo? ¿Cómo le bloqueo? Tío, te quiero bloquear. No por nada, sino porque no me interesa que juegues a nada. ¿Cómo te bloqueo? Steam, ¿por qué estás tan roto? Bloquear toda la comunicación. Se ha preguntado a bloquear toda la comunicación. Bloquear la comunicación. Has desbloqueado la notificación de este jugador. ¿Se va? No se va, tío. Sigue ahí. ¡Oh, Dios! ¡Qué horror! De todo. Dios, qué horror. Voy a tener que apagar el juego. Eh... No sé desde dónde voy a empezar. Da igual. Repetimos esto. Tampoco llevamos mucho de este nivel. No ha pasado nada. Todo sigue bien. Luego le desbloquearé, supongo. O no. Es que no sé por qué. No entiendo por qué Steam te dice... Tal está jugando tal cosa. Y yo, tío, no me interesa. De verdad. Que venga por defecto bastante feo. No me interesa que alguien esté jugando a otro juego. Y si me interesa, lo quiero ver, pero no sé. No de base, ¿no? Llámame loco. A ver dónde se ha guardado. La comunidad Steam accede mientras juegas. No me interesa. ¿Qué entiendes? Que Steam solo quiero tus... Solo quiero tus juegos. No quiero tus mierdas. Ah, justo aquí. Madeline... Ah, perfecto. Guardado cada dos segundos. Madeline, cariño. Frena un poco. ¿Quién me ha dicho eso? Yo no soy más que una espectadora preocupada. Vaya. ¿Eres yo? Soy parte de ti. ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? Este es mi aspecto, ¿vale? Ay, me encanta la voz. Me lo he montonado. Acéptalo. Lo siento, no era mi intención. Olvídalo. No sabes qué alivio supone salir, por fin, de tu cabeza. Pero estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby, pero esto... Ya sé que parece una locura, pero necesito escalar esta montaña. Puede que seas muchas cosas, cielo, pero no eres una escaladora. ¿Quién dice que no puede serlo? Sé que no es tu punto fuerte, pero soy razonable por una vez en tu vida. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Esto luego será un rollo psicológico de que eres tú misma... Diciéndote que no puedes. Pero sí que puedo, pero gamba te cuidas ahí. Tú no puedes con esto. Por eso exactamente necesito hacerlo. ¿Eres la parte débil de mí o la perezosa? Soy tu parte pragmática. Y estoy intentando ser diplomática. Vámonos a casa, juntas. ¡Ah! ¡Uh! ¡Hace lo mismo que yo! ¡Ah! ¡Hace lo mismo que yo! ¡Oh, qué guapo! Vale. ¡Oh, Dios! ¡Es Mario Sombra! ¿Is this a Mario Galaxy referente? ¡Uh, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Cruza! ¡Oh! ¡Quiero pillar! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo pillo eso? ¡Mierda! Vale, ya lo veo. ¡Uno! ¡Ah! ¡Pero me va a matar! ¡Uh! ¡No, no, no! Vale. ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Es un ascensor! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡No fastidies! ¡Uh! ¡No! ¡Mierda! Estoy sufriendo como... ¡Ah! 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 Notificación de software. No puedo leer el chat. ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No he llegado! ¡Ah! ¡Pinchito! ¡Por favor! ¡Qué tensión! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡No! ¡No he llegado! ¡Ah, sí! ¡Te nega ya he llegado! Hubiera llegado. ¡No! ¡Ah! Ahora quito la notificación y te leo, Celia. Lo siento. No puedo. ¡Ah! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, hombre! ¡Venga ya! Seguro que por ahí se puede ir. Espera. Por ahí se puede ir. ¡No! ¡Llegó! ¡Ah! No llegó. ¡No! ¡Mmm! ¡Puedo! ¡No! ¡Puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ahí hay algo seguro! ¡No! ¿Por qué se coge en diagonal? ¿Por qué se mueve en diagonal? ¡Ah, no! ¡Si no hay nada! ¡Sería imbécil! ¡Ja, ja, ja! Si te quedas parado se quedan paradas. ¡Ti! 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 ¡Tiriri! ¡Tiriri! ¡He hecho bien! ¡Tiriri! ¡Tiriri! ¡No! ¡Mal! ¡Tiriri! ¡Madre mía, musicote! ¡No! ¡Ah, la fresita! ¡Quiero cogerla! ¡No! ¡Mmm! ¡No, no, no, no! ¡Lo he hecho mal! ¡Qué dices! ¡Ostras! ¡Espera, espera, espera! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Me he equivocado! ¡Vaya! ¡Me he vuelto a equivocar! ¿What? ¿Hay una fresita? ¡Ah! Se coge desde abajo ¡No! Si la coge y muero ¿Se me guarda? Creo que sí Toma ¡Uh, no! Me equivoqué Venga, hombre No, no he llegado ¿Se me ha guardado la fresa o no? No son demasiadas Porque siguen el mismo O sea, siguen el mismo patrón que es el mío Realmente no es un problema Que hubiera una o infinitas Dan problemas cuando te metes en un cruce Pero más o menos Vaya, esperé que no Soy imbécil ¿La música te mete en gención? Me cago en la leche ¡Eh, lo he visto! Se puede meter por ahí Ahorras tiempo, entiendo Sí, ahorras toda esta zona ¡No! Vale, te ahorras esa zona Voy a meterme por ahí ¡Hombre, que sí! Realmente está bien Porque si estás lento Si vas lento Ellas también van lentas ¡Ah, casi! ¡Maldita sea! Es parte pragmática ¡Uh, mierda! Es difícil porque En ese momento no tienes cargado el dash ¿O podría? Podría Podría Vale ¡No! Lo he hecho mal Quiero hacerlo Quiero bajar por ahí Lo veo más fácil que hacer esto ¡Uh! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Járame en paz! ¡Madre mía! Es un horror Cuando tienes que esperarlas ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Me está siguiendo todavía! ¡Ahí te quedas! ¡Ué! A ver, no Pensaba que había sueltado la pluma Pero no La pluma ya estaba aquí antes ¡Vale! ¡Uh! ¡Madre mía! Ha estado muy intenso esto, eh ¿Algo aquí arriba? No No Ajá Aquí sí ¡Ah! Vale ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale Ahora cuando termine esta parte Os leo, ¿vale? Tranquilos Tranquilos Los dos Estáis muy nerviosos Bueno, no sé si José más ha ido o no Vale, un momento A ver Es mi yo que va a terapia Vale, esa es una referencia a Raima a lo oscuro Estoy siendo considerada ocupada No soy el directo No soy el directo No soy el mismo y no se ve José más ha ido Eres una mierda Es demasiada No son buenos para mi ansiedad Tú tranquila, chica Tú no nos estás jugando Vaya Me llaman Todo saldrá bien Además No son los peores Ahora hay niveles peores Y veo que esta mecánica de los perseguidores La van a usar más Hola Madeline Es un amigo Estás llamando desde una cabina Voy a hacer voz de cabina Sí No, espera Me has llamado tú ¿Qué dices? No se nota una mierda Que estoy diciendo de voz de cabina Da igual Tengo un problema Me está persiguiendo alguien No sé qué sucede Pero Sé que estoy en peligro Lo presiento Madeline Tú solo llamas cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que inventes una historia ridícula Para que te haga caso Es su madre, ¿no? No, me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale, tranquila Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando en la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero he escapado una parte de mí Estoy soñando, ¿verdad? Madeline Claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar a hacer...? Hola, qué bruta ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? Vaya ¿Por qué me molesta en escalar Así que esa estúpida montaña? Me estaba preguntando lo mismo Es hora de tirar la toalla Y volver a casa Perfecto Un boss Ah, me ha comido Me acabé de comer el... Ah, vale Era un sueño Me acabé de comer el teléfono Montaña celeste Este recuerdo está dedicado A quien me presiona el ascenso ¡Ajá! Ya no hay nada Era un sueño Ya no hay... ¿Eh? ¿Esto es algo? Ah, no Ya no hay... Espera un momento ¡Anda! El que faltaba ¡Hey! Madeline Lo has conseguido Ha sido duro escalada hasta aquí O sea, me has... Has venido hasta aquí Y me has visto durmiendo Y no me has dicho nada En fin Pero vale la pena Mira estas ruinas He hecho unas fotos estupendas ¿Quieres verlas? Oh, claro Teo, son geniales Puede que con estas llegue a los mil seguidores No tienes mil Pringao Tenemos que conmemorar la ocasión formalmente Hazte un selfie conmigo No sé si ahora sería buena idea Venga, es fácil Así Saca flush Oh, qué chula Joder, Madeline Es un cadáver comparado con este hombre En realidad Sí, sí Di lo que quieras Lo siento No te preocupes No la publicaré No, no pasa nada Puedes publicarla Que es vergonzosilla o qué No soy muy fotogénica Madeline No seas tan dura contigo Nadie sale bien sin filtro Wow Apenas ha pasado nada en la foto Casual, pero refinado ¿Qué te llevó a probarle la fotografía? A mi abuelo le fascinaba Por lo que dicen Fue medio famoso En el mundo de la fotografía No sé si algún día Llegaría a ser tan bueno Pero me gusta sentirme cerca de él Así que ¿Estás decidida a escalar toda la montaña? Sí Me he dicho a mí misma que lo haría Y nunca incumplé las promesas que me hago Objetivos en la vida Me gusta No creo que llegue a la cima como tú Pero todavía quiero dar una vuelta Todavía no quiero dar la vuelta ¿Tienes datos aquí arriba? No tengo smartphone Madeline Ni siquiera sé cómo responder a eso Ahí está Vale A ver si hay más cosas Vamos a volver al castillo A ver si ahora ya hay cosas nuevas Ahí está, tío Para que no te lo saltes Ah, de hecho no se puede ir al castillo Simplemente está esto Pues aquí No, claro El castillo es aquí atrás Está lleno de nieve ahora O sea, nunca descendiste a las ruinas ¿O qué? Mira aquí No hay nada Pero claro Es raro porque Es un sueño Pero aún así Tú tienes el dash Entonces De la historia Nos están diciendo Que Que no hay Que no hay magia Salvo que es tu cabeza O sea, entiendo que será algo del palo eso Tú misma Diciéndote a ti mismo A ti misma No, no puedes hacerlo Entonces Quieres intentarlo ¿Hay algo aquí? Ah O esto ha cambiado Esto no era así antes Tú misma Tú diciéndote a ti misma Ah, mira la fresa Ah, se va si haces el dash Ah, y qué pasa si yo sin dash Vale Pero para el último salto Podría hacerlo Se queda un rato quieta Así que entiendo que sí Vale Sí, sí que puedes Solo en suelo estable Entiendo que será algo del palo De Eso No tiene mucha autoestima No se lleva bien con su madre Por eso está haciendo lo de la La montaña y tal Pero entonces ¿Por qué Tienes un dash? Más allá de hacerte el juego fácil ¿Vas a llamar a tu madre? Vaya Cabinas telefónicas Eso existe hoy en día Un reportaje hace poco Los estaban quitando ya Sí Ay, qué mona Era súper mona la madre Eh, mamá Madeline Qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Ah, sí que Te hablas con ella Así que Sí, bien Es que estoy un poco abrumada Oh, no te estarás Noto ataque de ansiedad Ah, tiene ataque de ansiedad Concéntrate en respirar Cielo, yo estoy aquí ¿Qué pasa? O sea, sí que se lleva con ella Entonces Entonces le da Como que le daba miedo No poder llevarse con ella Mmm 11 11-18 Bueno 32 muertes Menos muertes, eh Menos muertes Vale Capítulo 3 Celestial Resort ¿Es un hotel? ¿Really? Siente orgulloso Porque un contador de muerte Cuantas veces mueras Más aprenderás Y claro que sí, hombre Este es un buen juego Que te dice que No, que estés orgulloso De las veces que has muerto No de las fresas Orgulloso de las muertes Vaya Me veo que esto me va a matar Si lo toco, ¿verdad? Mmm, no llego Oh, no Esos van a ser un grano En el culo, ¿verdad? Bueno Ah, como No se puede, ¿verdad? Para empezar No puedo agarrarme ahí No puedo agarrar aquí Pero, pero nada más Ah, vale Que hay dos Que hay Que el DAS Se reinicia Cuando cambias de una Hostia Qué bueno DAS se reinicia Cuando cambias de una etapa a otra, ¿eh? Bueno saberlo Vale Che, che Eh, llave Vaya Dos pinchos que hay Ah Ah Ah, quería subir ahí arriba Me parece muy bien Quiero subir Ah, fresa Fresa Ah, no llego No, no llegas Es para que te digan que está ahí Buah, conseguir todas las fresas Tiene que ser un horror Perfecto Dios, se acaba de formar delante mía Hola, ¿le puedo ayudar en algo? Es chino ¿Es usted un fantasma? ¿Un fantasma? No diga, tontelías Soy el conseje de este elegante establecimiento Bienvenida al famosísimo Hotel Celestial Resort O señor Osayo a su sedicio Dos huéspedes en un día Por fin empieza a marchar el negocio ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Oh, solo estoy de paso He venido a escalar la montaña ¿Hay una salida trasera? ¿Una salida trasera? De paso Va a ser que no Sabe que te estoy oyendo, ¿verdad? En cualquier caso La puerta trasera El servicio es solo para uso De personal del hotel Pero nuestra suite presidencial Del ático Tiene unas vistas espectaculares A la cima Sí, ahí estará Estupendamente Quizá pueda subir Las zoteas de ahí Y bajar por detrás La suite presidencial Una idea estupenda Osairo ¿Cómo se llama? Para notarlo en el registro Madeline Pero le repito Que no quiero quedarme Por aquí Señorita Madeline Madre mía El libro de reseñas es viejo Y está lleno de polvo Muchas páginas están arrancadas O dañadas Pero los comentarios Son impresionantes Jamás olvidaremos Nuestra estancia aquí Jamás habéis sentido Tanta paz Gracias Oh, no Fuck Uh Lo hemos bloqueado Insignia de fresa Para tener 30 Uh Ah No Perfecto Me va a faltar la llave ¿No? ¿Pero esto es real? ¿O otra vez estoy Soñando? Porque he visto Un fantasma Claramente Pero no me he dormido Toma Ah, ya hay cosas No me puedo agarrar ¿Por abajo? No Mmm Para arriba tampoco parece Ah Oh Madre mía Perdón Perdón Como Ah Vale Se generan nuevos Ah, vale Lo puedo atravesar Vale Se generan cuando paso Bueno No está mal Oh, oh Ah Lo he perdido He llegado Ah Si llegas hasta aquí Con el Das Puedes subir Ah Vale, vale Vale, sí Bueno No, parándote en el No me tendría que haber suicidado Ah ¿Cuál es el lore de esta materia oscura? Es lo que me pregunto No Lo voy a conseguir Que seguramente ahí esté la fresa esa Vale No puedo Ah Uh Que justo ha ido No Uh Toma ya Madre mía Cago en la leche Madre mía Madre mía Uh Vale Cuidado que caes Ya ves Ah Está complicado el juego Uh Tengo la fresa Ah Pero he gastado el Das No, no, no Podría haber subido No Parece que sí que son acumulables Toma En plan que si cojo dos Se me Por favor Sígame Señorita Madeline El ascensor está al fondo del pasillo El hotel está bastante deteriorado Bastante deteriorado Tenéis masa de alma que me mata Seguro que está abierto Claro que está abierto El hotel celestial de sus Amas era en temporada turística ¿Deteriorado? ¿Qué querrá decir con eso? Oh, por favor Permítame que le lleve el equipaje ¿La bolsa? No, gracias Ya no lo llevo yo Mmm Como quiera Qué huésped Tan peculiar Pues es una montaña Que es un hotel Es un hotel En la montaña Se mueven los libritos Uy Qué guapo Uo Ah Ay, la leche Mira eso Uf Obviamente en las montañas Hay hoteles Coré Que no lo sepas Uy Hay que pasarse Sin das Vale No Uh Mía Vale Ya ve Tiene sentido Sí, en los hoteles Hay montañas Para que los montañeros Hagan cosas de montañero Ah No Madre mía Qué horror La verdadera dificultad del juego Radica en pillarlo todo Desde luego No 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 Lo tenía En los hoteles Hay montañas Sí ¿Cuándo? Perra Está complicado No 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 Madre mía Ya he rozado No Es que si no es suelo Fijo No te deja No te la da la fresa No Tío Es que No Guau Se me va la cabeza No puedo estar pendiente a los dos a la vez Vaya Ya pensé que soltaría o algo No No Lo voy a conseguir Vaya que sí lo voy a conseguir Esa fresa es mía chaval No Es que Se me cae No Me da Creo que veo el patrón de salto Vale Mía Vaya No era obvio Esta Oh no Oh No Esta no era tan difícil ¿No me la da? ¡Hala! No me la da Que fuerte Me toca hacer entero What? Si me estaba agarrando ¿No? No 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 puedo agarrar la pared Así que bueno Entonces Ahora Ahora Ay mi fresón ¿Cuántos hay en total En el juego entero? Complicado ¿Eh? ¡Ah! Ay Claro Es verdad Me había Caído un poquitín Uy Qué horror Mira eso Si te agarras Y te caes un poquitín No 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 tengo el dash Mmm Hay que llegar ahí Sin dash Con dash Así Ah no Pero no llego ¿Qué dices? No llego No No fastidia Ah vale Se había Se había puesto abajo Un mensaje De tienes un artículo Nuevo en tu inventario No No Tienes un artículo Nuevo en tu inventario Pensaba que no se iba a ir No Pero Hay posibilidades De que hoy empiece Como profe articular Ey Enhorabuena Eso de que hay posibilidades Que significa Exactamente Ah Vale Creo que ya lo tengo Ok Ya lo tengo Si no me agarro ahí Luego la tendré disponible Vale Ok 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 Pásatelo bien Descubriendo que los niños En realidad son muy tontos Descubriendo Descubriendo lo que los profesores Pensaban de nosotros De niños Oh Toma ya Ay pero ya no puedo agarrar Oh Bueno tengo la fresa Da igual Da igual Si pasas de la fresa Este juego es facilísimo Ajá Dios Lo he hecho sin pensar Enseguida no me la vas a dar Que perraza Lo he hecho sin pensar Lo he hecho sin pensar Y me ha salido No me lo creo Vale Parece que un dash Es la buena Ok Ah vale Ya te tengo Picarón Ay se forma Ah por favor Tengo que ir a esta tarde A ver si muevo el chico A no andar en los estudios Ya Dile que necesitas dinero Para figuritas Sobre todo dile que es para figuritas Eso siempre gusta O no Madre mía Es una buena motivación Tú dile Chaval Quizá No aprendas nada en esta vida Pero Puedes hacer Una buena acción No Puedes hacer Una buena acción Si Me permites Venir una hora al día Durante mucho tiempo Parece más chulo Esto que pensaba Este Me está molando O sea Jugablemente es una pasada Y estaba dudando Entre este o el messenger Al final me he cantado por este Cuando lo hago sin pensar Se me da mejor Que cuando pienso Ojalá los exámenes igual Me están llamando A no Señorita Madre Le luego que siga A mi ritmo Este es un establecimiento De primera No tengo tiempo De esperar Que los huéspedes Deambulen por ahí No tiene que esperarme Solo estoy buscando La forma de cruzar Este lugar O sea Lo idiota El cliente siempre Tiene la razón Solo dice En un corey Déjame darte clases No puedo escribir Me ha silenciado Por spam No sé Porque escribes mucho Qué raro Ah porque tú Generalmente Tú escribes Tantos mensajes seguidos Escribe lentamente Tío Escribe en una frase larga Cosa que en Whatsapp Nunca haces Una frase larga Tempo Te frisbaría El cliente siempre Tiene la razón Ahora que el negocio Empieza a arrancar Vas y pierdes los papeles Oh por supuesto Señorita Madeline El sudor de este hombre Es verde Suda verde Qué asco Discúlpeme No he debido Hablarla así Por favor Sploney Cuánto quiero Dios Is this a laberinto Mira corey Cómo se resuelven Los laberintos Tú que sabes Yo que te lo expliqué Eh pero yo no puedo entrar Ajá Ah está cerrado No es No es lo de antes Mano izquierda Me muero sin Ah así que nada Gracias Sería ridículo Que se ahogara Un troce viejo de papel Sobresale entre los trastos Atención personal del hotel Lamentablemente es mi obligación Informar de que el hotel Celestial Resort Zalará sus puertas De manera indefinida Esta temporada Por circunstancias Que escapan nuestro control Ha sido un honor Trabajar con todos vosotros Pues nos hemos esforzado mucho Por garantizar Que nuestros huéspedes Disfruten de su estancia Con la experiencia más Solidaria y memorable De su vida Me apena mucho Escribir estas líneas Este hotel se ha convertido En mi hogar Y sus empleados Se han convertido Para mí Echaré mucho de menos A todos Señor Osairo Oh El lore Se fueron todos Y él no Uh Verás What Picot ¿Qué dices? Me recuerda Es que es como Un día en los naves ¿Qué dices? Vaya Hostia El control es horrible No me puedo agarrar Pero puedo hacer el dash ¿No? Sí Tienes el dash El dash Que guapo Ostras Ahí no te puedes agarrar Ah Pero puedo hacer esto Te imaginas Un secreto En los secretos Te dan fresas Que poca vergüenza Tienen Aquí la coges Directamente ¿Dónde es aquí? Ah Y tiene alita O sea que no puedo hacer el dash Uh Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo pillo Madre mía O sea Madeline está jugando A Celeste Eh Uh ¿Cómo? No puedo, ¿no? Ah, vale Sí ¿Cómo se explica esto dentro del lore? ¿Puedo ir por aquí? No, no es aquí Es arriba No Seré palurdo What Ah No 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 se puede llegar ahí Sin dash Antes lo he hecho, ¿no? Ah, vale Sí Ahora Un globo ¿Qué hace el globo? Ah Me recarga El ¡Ah! El globo recarga Ostras ¿Qué está pasando? Ahí no llego Ah, sí 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 Que llego Oh, vale Uh Para arriba Entiendo que se podrá ir Esto está siendo Muy raro Vale Ok Lo tengo Ostras Básicamente En realidad Han cambiado El sistema entero Porque todo cambia Ahora Todo lo de los saltos Ha cambiado Espero que Supongo que esto lo potenciarán más Por favor ¿Cuántos pisos le queda a esto? Ay, no Puedo agarrar A la nada Creo, ¿no? No, no te agarras a la nada Mmm, no Mmm, no Te voy a subir de arriba No, no hay que subir de arriba Pero no puedo subir Vaya No, es que no te agarras Eh Bastante Inception La verdad Sí, sí ¿Se te ocurre Cómo hacer esto Coréi? Es que no me puedo agarrar ahí Pero claro Si me agarro No gano nada No, es que no me puedo agarrar No puedes hacer un dash A la vez Tocar la pared Eh Pero es que no llego a la pared O sea No llego a la pared Yo por mi cuenta Entonces Realmente da igual Porque no llego a la pared O sea Puedo agarrarme Pero da igual Porque no llego a la pared Espera Me he equivocado Pero haciendo Claro Es que haciendo esto No gano nada Pues me voy a acabar pinchando Mmm Dash Pared Dash No, 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 no La pared no recarga el dash La pared no recarga el dash Solo Solo una Estar sobre una superficie Te recarga el dash Pero la pared no A ver El dash Necesita así o así Para subir hasta ahí A derecha no puedes ir No A derecha no hay nada Eh What Momento Mmm Pero no vale Claro Pero Aún así Vale Espera Creo que lo tengo No 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 puede ser eso Ah, sí Sí que es esto Vale, ya está Ok Ya lo tengo Oh, fuck Uh Ah Lo había hecho muy bien No No Mal What What Porque lo hacía al lado No quiero hacerlo hacia el lado Ah, es que me toco con los pinchos porque los rozo Si quiera Uf Madre mía Cuando salga de esta zona el juego me va a parecer muy raro Por favor Ahora Ahora Uh Esto va a ser bastante horroroso Y tengo que pararme en la nube Ah, no Vale, vale, vale No, he usado el dash Es el principio Celeste Mountain Ah Que guapo Al Este es el juego entero Literalmente el juego entero What ¿Por qué parece que es el juego entero? Ostras Desarrolladores Os habéis pasado, eh Con lo secundario Se supone que uno hace algo secundario para Que ser Para ser Complementario al juego No suplementario Quiero jugar al juego Que cuantos metros tiene la montaña Esta No Ahí lo he hecho mal Te voy a darle hacia arriba Ah, vale Se me reinicia Acabo de buscarlo Es la versión original del juego entera ¿Qué me estás comentando? Que yo no quiero hacer esto más ¿Cómo salgo? Es ahí Pico 8 Pico 8 Se puede jugar en el menú principal Perfecto Ostras En serio es la versión original del juego entera Serán frikis A ver si ya la tenían de antes Tiene más sentido Serán frikis Eh, esto hace algo ahora No Ojo, que raro Ahora se me hace raro lo de agarrarme No sé si es solo spam Pero ahí lo he sacado Ah You can now enjoy original celeste No sabía que había un original celeste Ah, esto está lleno de trastos ¿Cuándo ha sucedido esto? Ni siquiera sé por dónde empezar Señor Osairo ¿Lleva este lugar usted solo? Así es, señorita Madela Es imposible Yo de en alto estoy yo solo Ya acabo No me refería a eso Respire, señor Osairo Respire hondo Solo hay que lavarle un poco la cara al lugar Bueno Mucho Pero yo puedo olvidarle Es usted muy amable Pero yo no me molestaría Es una causa perdida ¿Cuánto tiempo lleva al frente del hotel? Oh, bastante El negocio ha sido un poco escaso Seguro que le encanta su trabajo Oh, sí, señorita Madeline En el mundo de la hostelería Nuestra pasión ¿Los hoteles son hostelería? Hostelería no era comida En el mundo de la hostelería Nuestra pasión es perfeccional En la tira Hospitalidad Un buen hotel vive eternamente En los secuerdos de sus huéspedes satisfechos Así se habla Y ahora empecemos a poner un poco de orden ¿Qué te vas a hacer? Ah, no entiendo que ir por los sitios Bueno, ahí abajo ¡Ah! Creo que engloba alojamiento y restauración Sabiondo ¡Oh! ¡Ah! ¡Basta! ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Eh! ¡He visto un secreto! ¡Ah! Vale ¿Todo esto para qué? Vale Vale, te deja un montón de zonas Para que te... Porque luego a la vuelta Claro, luego hay que volver ¡Qué perrazo! Luego hay que volver Ah, bueno ¡Ah! ¡Uh! ¡Madre mía que justo ha ido! Literalmente lo he rozado ¿Eh? Toma Cállate, zorra ¿Qué dices? ¿Me lo dices a mí? Que te meto un meco, eh ¡Oh! Aquí hay algo Esta sala hay algo más seguro Esta sala hay algo que me estoy perdiendo ¡Uh! Hmm Hmm I guess ¡Uh! Hmm, mal Hmm 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 He generado mucho ahí ¡Ah! Vale ¡Uh! Llevo ¡Ole! Toma Oh Y se ordena y ya está Eh Vale Ahora ya no hay baúles Todavía no he empezado a limpiar Y ya siento una Rededad renovada En mi alma Es el efecto del pensamiento Posidio Hmm Bueno Le he despejado unos cuantos trastos Ah, sí Gracias señorita Madeline Pero por favor Descanse Deje el personal de tu hotel Se encargue y todo Osairo Estúpido La estás perdiendo Los huéspedes No quieren pasarse la estancia limpiando Está bien Sí, claro Este es el mejor hotel Que ha visto jamás Ya lo verá ¿Cómo he podido permitir Que se me acumulen más problemas? Oh Vale Podría hablar con Osairo todavía, eh Oh Mira el que faltaba Teo ¿Tú también estás aquí de huésped? Madeline Cuánto me alegro de verte Me encantan los misterios espeludantes Pero esto es demasiado real ¿Has acabado Hablado con el señor Osairo? Creo que necesita ayuda ¿Tú crees? Es un viejo raruno Y macabro Apuesto a que ahora está limpiando Un rincón Para ocultar nuestros cadáveres Voy a arrastrarme Por este conducto De asarle al aire frío del exterior ¡Venga! Señor Osairo tiene problemas Pero No creo que quiera hacernos daño Solo necesita limpiar Todo este desastre Y yo quiero ayudarlo Madeline Esto es muy noble por tu parte Pero es peligroso ¿Te va a dar la opción De irte por aquí? Tenemos que salir de aquí Y llamar a un experto Un experto en viejos rarunos Y macabros Nosotros ya no estamos preparados Para esto Creo que puedo hablar con él Adelántate Yo te alcanzo después Eres más cabezota Que mi hermana Pensaba que sería imposible Cuídate Gracias Teo Nos vemos fuera No me deja Molaría Que te diera la opción De irte Pero como Madeline Es buena persona No se va ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Está tapado por los Vale Me tengo que acordar Mierda Cori, recuérdamelo Que te voy a venir por aquí Una vez quite las sábanas ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¡Abajo! Te voy a bajar por aquí Abajo ¡Uh! Toma ya ¡No! ¡La fresa! ¡Mierda! Vale Parece que la podemos espantar Toma ya No Recuérdame eso Que tengo que coger Esa zona Vale lo que haya ¿Cuál? No Mal No ¡Uh! Y de hecho por aquí ¿Ves? Que por aquí también hay cosas El orden en el que lo hagas esto Depende ¡Madre mía! ¡Qué horror! Mira, hay ahí Tendría haber hecho primero el otro Entonces Ahora es más difícil De hecho no es imposible No Sí que cabes O sea Si haces este primero Es más difícil Bueno A lo mejor el otro no A lo mejor es por hacer este primero En vez del otro El otro es más fácil No Qué tonto ha sido ahí No me movió No sé por qué ¡Oh! ¡No! ¡Uh! Ah mira Ahora hemos quitado la sábana Vale, vale, vale Perfecto Pues voy a volver a A hacerlo todo Vale, vale, vale Eh Ah mira Aquí está lo del personal De hotel Vale Vale Voy a volver a hacer El de las sábanas Antes de hablar con el hombre este Para que me abra Ah Me tengo que abrir Vale, vale Es aquí, eh El de la izquierda Esto está mucho mejor Podría indicarme a dónde está la salida Pero señorita Madeline Apenas ha podido disfrutar De todo el lujo que ofrece Nuestro hotel Ya hablaremos más Cuando termine de limpiar Estoy muy ocupado Sí, y los jóvenes de hoy No respetan nada De nada ¡Uf! ¡Oh, anda! ¿Qué dices? ¿No me lo vuelves a abrir? ¿Qué gambero? No me lo vuelve a abrir Cuando termine de limpiar A lo mejor están todos abiertos No O a lo mejor cuando vayamos Al hotel verdadero A lo mejor todo esto es un sueño Luego del hotel verdadero Bueno, no, no Nunca hablamos Teo es real Nunca hablamos con Teo En el sueño ¡Eh! ¿Y ese corazón? ¡Oh, mierda! Vale Pensaba que podía ¡Ah! Yo quiero ese corazón Ahí seguro que habrá otra fresa Mmm, vale ¡Uh! No lo he cogido ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! Odio cuando no la cojo Por favor Pero luego que Entiendo que después de coger la fresa Tengo que subir Hasta aquí Y luego saltar y agarrarme bien Ahí, vale, ahora 40 fresas Sí, seguro que esto lo hace mucho más rápido el huevo Una vez esté todo limpio Esto se hace en un pispas Oh, oh No Oh, qué mal De eso es que te olvidas que está ahí Lo que vas generando detrás de ti What? Ay, no lo había visto Mmm, buah ¿Desde atrás? Desde atrás Esa va a ser complicada No, mal Tengo que caerme Ahí Ah Wow No llego A lo mejor al revés Es que no parece No, porque desde aquí Cómo llegas luego a O sea, se puede ir por arriba Eso sí Pero Igualmente hay que hacer Ah, vale Ya tengo un dash Vale, vale, vale No sé cómo lo he hecho Pero se hace así Oh, no Oh, no Pero no llego ¿Cómo se hace esto? Para empezar ¿Cómo se hace esto? ¿Puedo acumular dashes? Ah, vale Que ya lo tengo Vale O sea, así se hace bien Vale, ahora por la fresa Vale Pero ya había conseguido llegar ahí atrás Sin dash O sea, que se tiene que poder No No me puedo mover ahí Más que una vez No Tengo que hacerlo a la vez No, mal Así no Así no lo voy a conseguir Va a faltar el dash No Mal Se me olvida Se me olvida No 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 Tengo que darle al dash Antes de tocar la La cacharra Ahora No 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 manda la fresa Obviamente No, pero ya sé Cómo se hace No Tampoco me puedo tirar Para abajo Madre mía Esa fresa Es mía, eh Completamente No Otra vez Lo he cogido antes de Buen try Ya, ya, ya Fue un buen try Ha estado intenso No 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 Es que es en diagonal hacia abajo Pero es que diagonal hacia abajo Es diagonal hacia abajo Y el siguiente diagonal hacia arriba No No sé desde dónde se salta Para no pillarme Uh, lo he hecho bien Pero he gastado Gastantamente Ah, lo podría haber Podría haber sobrevivido Me pongo nervioso ya Madre mía Esa fresa La voy a conseguir Como que llamo Levillator Uh No me lo creo He bajado No Ah Por favor Que acabe el tormento ya No Ahora lo he hecho mal No Tengo que darle más rápido Vamos No me lo creo Is this una fresita muy difícil Pero como lo hago luego No No me quedan dashes luego Hay como un dash de menos, ¿no? What? Pero si hay un dash de menos Ah, me puedo agarrar ahí Vale, vale, vale Ya lo he visto Ah No Por favor Que difícil No Mierda No Ya no sé lo que estoy haciendo siquiera Ya se me va la cabeza No He llegado No pillo ese salto El último salto, tío No No pillo el último salto, eh Madre mía Is this Dark Souls No, no Ahí no lo había pillado Sí, a la ida Is this el Dark Souls De los juegos de plataformas Madre de Dios Hacer la mar Ah, ahora A lo mejor ahora puedo volver atrás Ah, no me deja Hay que saber cuando termines todo Madre mía Quiero Quiero Suscripciones No, porque no podéis Quiero donaciones Por lo que acabo Lo que acabo de acontecer No lo puedo pasar Donaciones, por favor Donarme Ahí está Se le da muy bien Eso de desaparecer Ha sido difícil Pero lo he organizado todo El Hotel Celestial Le agradece su asistencia A la señorita Madre mía Y por supuesto El personal lo tenía todo Bajo control Ah, sí Claro Qué humillante Debe estar deseando Ver su habitación Solo tiene que subir Por ascensor Llegar al fondo del pasillo Venga, por qué no Enséñeme la suite presidencial Debe ser preciosa Eres tu última oportunidad Osair No la pierdas ahora Por fin, ya ves ¿Y ahora puedo ir O no puedo ir? Ah, sigue la gelatina No puedo volver Vaya hombre Vaya hombre, el ascensor No funciona No podría ser el de Hollow Knight Oh Ah Madre mía Me ha rozado Eh, el que faltaba Esto es un auténtico laberinto Está girado el barco Qué guapo Cómo va el macabro Cómo va con el macabro Le he ayudado a arreglarlo todo A searlo todo Pero ha sido un poco estúpido conmigo Y todavía cree que puede convencerme Para que me quede Madeline, en serio Ni radar de malas ideas Se sale de la gráfica Deberías largarte de aquí Si desasparezco ahora El señor Osair Se derrumbará Y tal vez pueda hacer algo bueno Por una vez Oh Olvídate del karma Creo que ese tipo se va a derrumbar Hagas lo que hagas Tienes que pensar en tu seguridad Teo Todo irá bien Sí, claro No es perma que me escucharas Nos vemos al otro lado Presidiaria Jeje Uh, que me caigo Vaya Apenas me quiero suicidar Oh 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 Ay, que se ha generado un nuevo Digo Cómo he sobrevido a eso Oh Fresa Cómo se coge esa Ah, desde el otro lado Vale Entonces Vale Si luego voy a Vaya, es que luego voy a tener que volver Qué fuerte Luego voy a tener que volver Si quiero coger la fresa Luego voy a tener que volver Por lo tanto Lo que acabo de hacer Luego no lo voy a volver a hacer ¿Entonces? Madre mía Estás todavía peor Me tengo que dejar un hueco libre Pero ya no he dejado hueco Claro ¿Sabes qué? Creo que vamos a pasar de esta fresa Me parece demasiado horrible Uf Madre mía Es que esa es muy difícil Esa Requiere Que deje demasiado hueco libre Sin llenar de De caca Y ese giro Me tengo que ir Ánimo Adiós Core Enjoy De dar clases a niños Madre mía Madre mía Se complica, ¿eh? Uf Imagínate con la fresa Madre mía Hay que bajar más No Nadie lo he hecho mal No Hay que bajar más Es que no me quiero caer Ahora No Me lo creo Pensaba que se había acabado Entonces no he mirado Ni lo que había ¿Cómo muere el efecto de la luz? Es el momento Sairo Tu única oportunidad Ya lo has estropeado todo A hacer que los huéspedes Que un huésped Limpie tu porquería No se va a quedar Imposible No Sigue adelante Todavía hay una oportunidad La clave es que se quite La suite presidencial Seguro que se quede impresionada Contrólate, Osairo Flore Ahí está Señolita Madela Encígame Lápido Casi hemos llegado Que es A lo mejor lo negro es Su propia inseguridad O algo así Con algunas fresas Te tienes que quedar Que pegar un tiro Chaval Hay que pasar justo por ahí Por el medio Dos veces Madre mía Madre mía ¿Cómo? No 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 Ah, y se genera nuevo Claro Paso Lo siento Pero hay fresas Muy difíciles No tengo ni la llave Tú No No What the fuck Pues si no hay punto intermedio Es demasiado Pequeño Oh Ahí he estado curioso No, uh, ahí sí La tengo Esta la tengo No me lo creo No, la voy a coger Esta sí La otra no sé Esta sí No, es que, claro ¿En qué punto me paro? No hay ningún punto para pararse Salvo la salida Hay que pasar por la salida Ahora, toma ya Oh no He generado de eso Esta es más fácil, parece Toma ya Toma No hay nada aquí ¿Sería una sala de antes? Puede ser Sí, son salas de antes Ay, que se baja O sea, que se subía Puede ser por arriba, ¿no? Pero no habrá fresa ¿Verdad? Oh, no vale Es el diario del señor Osairo La última entrada parece que es de hace varias décadas A partir de hoy el hotel está oficialmente cerrado Charlotte ha organizado una excursión por la montaña Y el personal La mayoría de los homosidos nunca a la cumbre Parecía una despedida en toda regla Pero cuando he llegado el momento No he podido marcharme si he echado un último vistazo Les he dicho que se vayan sin mí Enseguida os alcanzo Después de avisaré todo está en orden No puedo creer que haya terminado mi etapa aquí ¿Qué voy a hacer ahora? Quizá me quede una noche más Para poder despedirme de mi hotel como es debido Se murió su familia entera A lo mejor se va ascendiendo Hay quien dice que se va a pasar este juego en 3 horas Yo llevo 2 Y no tiene pinta de que sea Ni por asomo al final Jope, está en medio, tío Oh, fuck No pensaba que iba a llegar La primera en la frente Fuck ¿Qué dices? Colorines Vale, cada 2 chasquidos Quiero suicidarme Ahora ves bloqueada Ah, que esto no era obligatorio What What Vale, ¿quiere decir algo a Osairo? Ah, vale Tengo la llave Con ese tonto soy Ya no sabía lo que tenía que hacer Tengo la llave ¿Cuántas veces he muerto? Va a ser un número bastante grande Madre mía Oh, fuck En serio Apareceré aquí al menos Entero Venga ya Madre mía La curva de dificultad Como ha escalado de pronto ¿No? En este nivel Antes era como Vale, difícil Pero asequible Ahora es como Madre mía No perdonan Ah, es que no era recto Era saltando Oh, no Ya estamos No está escalado Nada Soy presidencial El espejo En serio Es la definición De lujo rústico Me quedaré atrás Para que pueda Absolver su majestuosidad Comprenda que puede resultar Aplumador Oh, no ¿Sí? ¿Qué le parece? Es Preciosa Los muebles parecen caros Es muy Espaciosa Los colores son muy elegantes Es evidente que ha trabajado Mucho en ella Sabía Que impresionaría Sí ¿Y desde aquí Puedo llegar a la azotea? ¡Imbécil! Estás perdiendo Oh, pues se me olvidó Mencionarlo Los huéspedes Primera como usted Pueden alojarse En estas mejores habitaciones A mitad del precio Yo No quiero quedarme Por favor Señorita Madeline Que decir Por favor Señor Osairo Ya me han detenido demasiado Oh, fuck Madeline Cariño Olvídate de este patético Patético Está negando la realidad Abuelo Este hotel Es un basurero Nadie en su sano Juicio de que se alojaría aquí Alguien tenía que decírselo No lo dice en serio Yo Tengo que ser más expresivo Estoy muy ocupado Mánchese Por favor Señorita Madeline Oh, se va a convertir en bicho Venga Señorita Madeline Ya se ha ido El caballero Oh, fuck Ahora va a ser el monstruo ¿Va a perseguirme? ¿Qué haría sin mí? ¿Por qué habrá dicho Que mi precioso hotel Es un basurero? ¿Cómo se atreve a insultarte así? ¿Y si tiene razón? Claro que tiene razón Ni siquiera podías haberlo limpiado Sin su ayuda Ah, es También tiene doble Lo he intentado Hago todo lo que puedo Señorita Madeline Solo quería ayudar Pero ¿Por qué ha sido tan cruel? ¿Cómo se atreve a insultarte así? Es lo mismo, ¿no? Sí, vale Es lo mismo ¿Me ha perseguido o algo En modo fantasma? Oh, oh Pensé que jamás Nos íbamos a deshacer de él Me debes una Añadela a la lista Déjame en paz Pensaba Que estabas decidido A seguir escalando ¿Y ahora te conviertes En la terapeuta Un tipejo raro? ¿Por qué no te largas? Oh, oh Señorita Madeline Antes de que se marche Necesito preguntarle algo ¿Por qué ha sido tan amable conmigo Y luego decide Decide salir corriendo? Qué hecho mal Oh, déjalo Este a estar ¿Todavía no lo pilla? Solo ayuda a la gente Para alimentar su ego retorcido Jamás le ha importado a usted Madre mía Qué cosa más dura, ¿no? Cierra el pico Solo quiere ayudar Sois un par de patéticos Oh, no Patéticos Solo ha venido aquí A humillarme Ya no voy a rebajarme más Oh, no ¿Lol, what? Ok Oh, no Se detiene el tiempo Sí, se detiene un poco el tiempo Te dan un poco de Tiempo para que reacciones ¿Por qué me atacas? Si yo sigo tu ayudante Tonto el culo ¿No es ahí? Ah, no, no es ahí No No Buah No Ahí llego Parece que debería Ahí no lo sé Debería Vale Si no hago el dash Sí No ¿Qué dices? Ahí sí que no llego, ¿eh? Pensaba que sí Pero no A lo mejor sí A ver No, no llego No llego Está demasiado alto No No Ahí no llego No sé Vale, da igual Oh No No No, oh Pero señor Osairo, por el amor de Dios No, no me ha quedado más Oh, le puede saltar encima Eso lo simplifica todo Ahí me ha comido, pero vale No Es que su timing Es también muy malo Ay, ahí le quería saltar Oh No me lo creo No, mal Madre de Dios Que justo ha ido eso Vaya hombre, una fresa Estaba mirando la fresa, no he visto el El mal Encarecido Esa es facilita parece Oh No Necesito el dash Así que tengo que subir con la cabeza de este hombre Hay que subir con la cabeza de este hombre No, no veo ese Se está puesto muy mala leche, eh Porque no hace nada Solo molestar No, es que no veo cuando Ah No, me tengo que agarrar No lo veo No lo veo otra vez No, ahí lo he pasado No, no lo veo No, nooo No, nooo Basta ¡Bienga! ¡Oh! ¡Toma! ¡Mia! ¡No me co me! ¡Oh no! ¿What? ¿Por qué no lo he cogido? ¡Ojalá ser speedrunner! ¡Qué falso eso ahí eh! Mejor que pase ¡No! He saltado directamente sin tenerlas cargado Vaya hombre, no sé ni lo que estoy haciendo Ha funcionado Buah, seguro que Con esta mecánica del saltito De saltarle encima Porque cuando le saltas encima te recarga el dash eh ¡No me lo creo! ¡Oh! Se tira mucho antes Se tira, tira el rayo, entonces pasa un tiempo, entonces se tira ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me ha pasado lo mismo dos veces ya! ¡Oh! Tercera, a ver... ¿Cómo lo he hecho antes? Ahora no sé hacerlo ¡No! ¡Pero venga ya! No No, ahí he querido ir muy rápido Vale, así lo hacía No No, otra vez me he tirado sin el dash cargado No, otra vez me he comido... ¡Oh! Ahora... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no! ¡Sube! Ya está, la fresa la tengo Ya me da igual Que me mate si quiere ¡Uh! ¡Toma ya! ¡No! Otra vez entero Madre mía, es que te lo hace entero tú No tienen piedad eh Pero este nivel, colega ¿En qué momento alguien dice que se pasa este juego en 3 horas? ¿Tan cerca está la cima? ¿Tan cerca está la cima? Es que a lo mejor está muy cerca, eh No sé, o sea... Ponía que duraba 3 horas, pero no sé Lo veo como muy poco ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Señor Osair, os pare! ¡Señor Osair, os pare! ¡Yo sólo quería ayudar! Ha sobrevivido Como a cualquier caída, en realidad ¡Oh! Hijo de puta He decidido Cerrar el hotel Para hacer reparaciones Las tuberías de la segunda planta gotean La biblioteca está hecha un desastre Y eso sin mencionar el agujero del techo De la suite presidencial Por favor, déjame en paz ¡Guau! A nivel personal es bastante duro Es decir... Tú querías ayudarle, pero... ¿Le has ayudado? Diciéndole que... ¿Qué tal? Y él vivía con su propia mundicia Y no le has dicho la verdad Simplemente es como... Vale, venga, sí... Le seguís la corriente Pero, claro, lo has hecho por... Lo del egocentrismo No me lo creo En plan, en Madeline no lo hace para... Ajá, así... Todo guay ¿Cuántas? 18 de 25 Bueno... ¡263 muertes! Y eso es lo de la cara B ¡Ah! Vale, en cada nivel habrá una cara B ¿Cuántas hay, tío? Realmente no parece muy alta Para mí quedarán... Unas cuantas más ¿Sigo? Voy a seguir Llevo... Dos horas y cuarto Voy a seguir Consigo de descargar, te queda poca energía Estás en apuro, salta dejo de las paredes Y consume energía De hecho, no voy a seguir Voy a dejar ahora de grabar Voy a seguir directeando Ahora, volvemos al mapa Dejamos de grabar y... Lo hemos bloqueado Comprobaciones Vale, dejo de grabar y ahora sigo Voy a tomarme una merienda Bien rica, rica, rica No corto el streaming El streaming se queda así Pero dejo de grabar Hasta luego